Siendo adolescente, su máximo sueño era ser un gran torero, y en cuanto pudo dejar sus estudios se convirtió en novillero. Poco después tuvo la oportunidad de debutar en el Toreo de la Condesa en la Ciudad de México, lugar en donde sufrió una cornada en la pierna derecha. Ante este fracaso, Fernando volvió a las plazas de provincia, pero tras cinco años de luchar por un buen lugar en el Toreo, decidió abandonar esta profesión. En 1946, gracias a su apostura, consiguió iniciar una carrera en el cine con papeles secundarios en cintas clásicas como La Vida, íntima de Marco Antonio y Cleopatra. En 1946, la diosa arrodillada, 1947, Juan Charrasqueado, 1947, Si Adelita se fuera con otro, 1948, La Malquerida, 1949, Puerta Joven, 1949, El, 1952, El mártir del Calvario, 1952, y Piel Canela, 1953, entre otras, en las que trabajó con connotados directores como Emilio, El Indio, Fernández, Luis Buñuel y Roberto Gabaldón y figuras estelares de la época como María Félix, Arturo de Córdoba, Pedro Armendariz, Joaquín Pardave, Elsa Aguirre, Gloria Marín, Marga López, Sara García, María Luisa Cea, Víctor Parra, Dolores del Río, Columba Domínguez, Mario Moreno, Cantinflas, David Silva, María Antonieta Pons y Jorge Negrete. ¿Quién era la figura estelar de la cinta si Adelita se fuera con otro y le exigió al director Chano Urrueta no tener escenas al lado de Fernando Porcher este más alto que él? Su primera oportunidad como estelar se la dio el productor y pariente Raúl de Anda, quien junto con Alfonso Rosa Espriego lo lanzó al estrellato al ofrecerle una cinta que resultaría Un fenomenal éxito de taquilla, El águila negra, 1953, poco después, y sin que aún ésta se estrenara, participó en una película que resultó ser otro éxito, Escuela de vagabundos, 1954, de Rogelio A. González, En esta última compitió por la atención de la bellísima Miroslava con Pedro Infante, con quien según una anécdota, al morir el ídolo y estando en su funeral, un productor se acercó a Casanova y le dijo, Mejor te hubieras muerto tú, comillas, ante el éxito de El águila negra. El productor Raúl de Anda planeó una serie de cintas con el personaje como eje central. Siendo éstas el águila negra en el tesoro de la muerte, 1954. El vengador solitario, 1954. Con Eulalio González y Porro como comparsa. El águila negra en la ley de los fuertes, 1956. El águila negra contra los enmascarados de la muerte, 1956. Y el águila negra contra los diablos de la pradera, 1956. 1956. En estas tres últimas con Fernando Soto, Mantequilla, como compañero de aventuras. Otro personaje con el que hizo una serie de tres cintas fue El Diablo. Con moderado éxito. Por esta época participó en cintas interesantes como Los bandidos de Río Frío, 1956. Y Pies de Gato, 1957. Alternando con Luis Aguilar, 4 contra el imperio, 1955. Con Antonio Aguilar, Rebeca Iturbide y Charito Granados. Y el hombre del alazán, 1958. Con Marta Mijares y Flor Silvestre. Hacia la década de 1960. Fernando, ya con una popularidad consolidada. Inició una etapa como primera figura del cine de acción mexicano. Del cual se le considera como uno de los grandes exponentes. Junto a figuras como Mario Almada, Julio Alemán, Armando Silvestre y Valentín Trujilo. Y del llamado, Chili Western. Alternando con las figuras de los 60 como Antonio y Luis Aguilar. Rosa de Castilla, Sonia Furió, Armando Silvestre, Javier Solís, David Reynoso, El Santo, Manuel López Ochoa, Julio Aldama y Lucha Villa. Además, filmó un par de cintas en Europa. En la década de 1970 su participación en cine decayó. No obstante, participó en la Comedia Mecánica Nacional, 1973. De Luis Alcoriza. En las siguientes décadas tuvo una participación constante. Tanto en cine como en videohomes. Registrando su última aparición en el año 2007. En total, actuó en 178 filmes a lo largo de su carrera. En 2010 se casó a los 85 años con su pareja de varios años, aunque ya había tenido otros matrimonios.